del escuadrón nacional de rescate ¿Qué fue lo que les reportaron y cómo están apoyando? Nos reportaron un incidente, un trailer que se había quedado sin frenos aquí en la localidad de Naolinco asistimos al lugar encontrando un incidente bastante grave afortunadamente tenemos hasta ahorita nada más tres lesionados en el hospital regional de aquí de Naolinco que van a ser trasladados a Jalapa uno en estado crítico y otro en estado moderado ¿Pero qué fue? ¿Se quedó sin frenos? Vemos que varias unidades son las que les han comentado Así es, se quedó sin frenos y se llevó varias unidades unos puestos de comida de aquí de la zona y eso da como resultado, bueno, que tuvimos algunos lesionados Obviamente, me dice que son tres, ¿cuántos lesionados tienen hasta el momento que se han atendido? Tres lesionados se van a trasladar de hecho a la capital Y vemos que ahorita se está apoyando para levantar el queso que trasladaban ¿No ha habido rapiña? ¿Diferencia de otras? No, no, en este caso la empresa se está haciendo cargo de levantar todo el material y posteriormente se va a proceder a lavar aquí en apoyo de Protección Civil Municipal Vemos que también hay ciudadanos que están apoyando, ¿cómo está la situación? Así es, afortunadamente los ciudadanos están apoyando se va a liberar yo creo de una hora aproximadamente ahorita van a hacer maniobra las gruas también ¿El trailer impactó también parte de una casa? Así es, impactó de lleno en un esquicio de una casa, después en el poste y se destrozó totalmente ¿Qué es tu nombre por favor? Vicente Leyva de la Cruz, director del Escuadrón Nacional de Rescate Muchísimas gracias ¿El chofer de la unidad? No, no es todo eso Entonces salimos a ver y se siguió siguiendo una segunda explosión Entonces a la hora que salimos se veía como niebla Salimos y empezaron a pasar las taras con queso y las columnas de concreto En eso cae el chofer, cayó de este lado Creo que era el chofer del trailer Y lo quisimos ayudar pero pues se le veía un golpe fuerte de este lado Allá estaba otro señor que lo alcanzó el cofre del carro Y el acompañante que estaba ahí herido Pero pues al parecer se quedó sin frenos desde la gasolinera o algo así Y acá está camino a dar El problema es que fue al ladito Sí, sí, sí Sí, fue al ladito Le digo que este es mi taller Y pues gracias a Dios hasta ahí No había personas ni nada todavía en esa parte No, no había Normalmente ahí es una parada de camiones que esperan a personas Pero no, gracias a Dios no había ninguna persona Pero es justo Nada más es justo ¿Tu nombre nuevamente? Marco Hernández para servirle Gracias, Marco Gracias